Buenos días y bienvenidos a Comunidad Comunidad, una semana más. ¡Viva la comunidad! ¡Arriba! Bueno, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? ¿Qué tal ha ido la semana? Nosotros, la verdad, una semana bastante movida. Yo el fin de pasado, pues nada, estuve en Cheste, en la feria medioambiental, que fue muy bien. ¡Qué divertida que estuvo! Vieron muchas actividades, por cierto. Sí, totalmente. Y nada, luego yo me fui a Puerto de Sagunto, el viernes y el sábado, también muy bien. No paré. La verdad, yo no sé cómo aguanté. Llegué a casa a las 3 de la mañana. Habiéndome despertado a las 9, o sea, qué guay ser vegano y tener toda esta energía para aguantar. Así que bien, estoy contento. Bueno, pues hoy vamos a hablar del sufismo. ¿Qué es el sufismo, Emi? Bueno, el sufismo es una corriente mística que viene desde hace milenios, en realidad. No se sabe con certeza cuál es su origen, pero digamos que el equivalente de la cábala judía sería en el caso del islam. Lo que pasa es que realmente el sufismo no es una religión como tal, es una corriente filosófica, pero sí que es verdad que como se ha promovido mucho por el norte de África y la parte de Oriente, pues se ha islamizado. Entonces, ahora mismo los que más lo promueven son personas musulmanas. Aquí en España también hay órdenes, ¿no? Bueno, de hecho tengo preparado un audio para escuchar de un miembro de la Ordenas Bandi que nos habla un poco de por qué todo es unidad y creo que va muy en línea con nuestro programa. Así que, ¿te parece que lo escuchemos? Paso adelante, pero a mí me gustaría saber un poco más sobre el sufismo, porque lo único que sé es que hay un tipo de danza en concreto en la cual hombres con falda y con sombreros parecidos a sombreros de chef dan vueltas sobre sí mismos. Exacto, esa es la imagen que tenemos todos de los sufís y así es, es un tipo de danza. Al final lo que busca el sufismo con este tipo de prácticas, además de las danzas, pues elaboran otras prácticas en su vida cotidiana. No es tanto como podría ser un monje budista que se pasa la vida en un templo. Ellos son personas normales y corrientes, como tú y como yo, pero que comprenden la espiritualidad y buscan eso, la experiencia mística, fundirse con el todo. Ser uno con la divinidad y, bueno, pues a través de estas danzas, por ejemplo, alcanzan esos estados alterados de conciencia y, pues eso, se busca un poco eso. Entonces, vamos a poner un audio de Fran, de la Ordenas Bandi, que nos hace una reflexión que relaciona muy bien lo que es un glóbulo blanco, un ser humano y la naturaleza. Vamos a escuchar. Como vemos, no hay ni una sola cosa que exista por sí misma. Todas existen gracias a y vinculadas con todo lo demás, absolutamente todo lo demás. Cuando yo miro a otra persona o cuando me miro a mí mismo me doy cuenta que es una ficción el hecho, eso que, bueno, yo me creo algo independiente, separado, más. Mi educación, mi alimentación, mi ropa, la energía que consumo, todo, todo, todo depende de la sociedad. Pero al mismo tiempo lo que yo hago, mi tarea, mi tarea se desarrolla también en una sociedad, en esta sociedad. Y la hago para los demás, por los demás, y va dirigida hacia ellos. Indudablemente no soy diferente a lo que puede ser un glóbulo blanco de mi cuerpo, que vive en y para mi cuerpo. Yo vivo en y para la sociedad, en y para la biosfera, todo el grupo o la capa de seres vivos que rodean a nuestro planeta, con todas sus condiciones químicas, la composición de nuestra atmósfera, que tiene aproximadamente un 80% de nitrógeno y un 20% de oxígeno, y una cantidad más pequeña de anidio carbónico, de dióxido de carbono, pues todo eso forma parte de mí. Yo no soy más que una pequeña parte de todo eso. Pero a su vez soy una parte de este planeta, y este planeta tampoco puede existir fuera de un sistema solar. Bueno, podría ser un planeta errante, pero entonces no tendría la vida que tiene. Entonces, un sistema solar que a su vez está en una galaxia, la verdad, esa creencia mía de que soy independiente, es un acto de soberbia, porque desde luego independiente no soy, estoy dependiendo de todo lo demás, y muchísimas de las cosas que ocurren en esta realidad en la que yo vivo ahora, dependen de mí. Lo que yo hago influye y modifica su conducta, su estructura, su composición. Está claro que soy uno con todo lo demás. Yo recuerdo un cuento oriental, donde le está preguntando el noble, el señor, al sabio, le está preguntando qué es el Tao, y el sabio le va dando explicaciones, pero el noble no acaba de entenderlo, hasta que al final el sabio le dice al noble, tú eres el Tao. Porque indudablemente el noble es el Tao, pero también lo es el sabio, y también es la sala en la que están hablando los dos. La divinidad lo es todo, y nosotros somos parte de ella. No somos individuos, somos una parte especial. Como decía Hegel, somos la consciencia, la autoconsciencia del gran espíritu, del espíritu absoluto, decía él. El espíritu absoluto, el gran espíritu, la divinidad, el Tao, es consciente de sí mismo a través nuestro. Nosotros somos él, no somos algo distinto, somos parte de él, salimos y a él volvemos. ¿Qué voy a dominar? ¿Qué? Si soy parte de él. Y si destruyo la naturaleza, ¿qué pasa? Imaginaos que mis glóbulos blancos deciden atacarme a mí. Las enfermedades antuo-inmunes suelen ocurrir esto, ¿no? Mi sistema defensivo me ataca a mí mismo, como si ellos fueran una parte independiente que se pueden permitir ese lujo. Bueno, eso es lo que nuestro ego hace que nosotros hagamos. Atacamos el propio planeta del que somos parte y atacamos la biosfera de la que vivimos y en la que vivimos y con la que formamos un todo. Y destruir la biosfera, la capa de los seres vivos, el ecosistema maravilloso que existe en nuestro planeta, es destruirnos a nosotros mismos. Es así de absurdo y así de absurdos somos. ¡Vaya, vaya! Abu Fran, ¿no has dicho? Sí, Abu Fran de la asociación Baraka Levante. Este hombre sabe algunas cosas. Sabe muchísimo, ¿eh? Hace todos los meses, creo, no sé si era el último martes o el último miércoles de cada mes, hace una convención de sufismo y comparte sus conocimientos a la gente de manera totalmente gratuita. Me gusta mucho eso que ha dicho de que nosotros estamos aquí por ir para la biosfera, por ir para el planeta. Al igual que los glóbulos blancos están por ir para... Nosotros. ...proteger a nuestro cuerpo, a nuestro conjunto. Está muy interesante y, bueno, al fin y al cabo, creo que es lo que todos tendríamos que ser conscientes de ello, que precisamente una de las cosas que hace grandes al ser humano es precisamente darnos cuenta de lo pequeños que somos. Total. Sí, la verdad. Me resulta muy interesante ese paralelismo que hace de el glóbulo blanco es respecto al cuerpo lo que el ser humano es al planeta, ¿no? Sí. Si el glóbulo blanco actúa acorde al sistema en el que se encuentra, el sistema va bien. Si no actúa acorde al sistema en el que se encuentra, se acaba destruyendo el sistema y se acaba autodestruyendo, ¿no? Esto se puede aplicar al ecosistema, ¿no? El humano y al ecosistema. Si actuamos acorde al ecosistema, el ecosistema va a ir bien. Si actuamos en desacuerdo con el ecosistema, lo destruiremos y, por tanto, nos destruiremos a nosotros mismos. O sea, creo que esa es la reflexión que se nos tiene que quedar, ¿no? Y, bueno, habla del Tao. También dice, me parece muy interesante lo que comenta, que esto creo que no lo ha dicho en el audio, ¿no? Pero que realmente la materia, según muchos científicos de la física cuántica, solo existe cuando hay un observador. O sea, en el momento en el que no hay conciencia, por así decirlo, ya no hay materia. Hay ondas. Entonces, es muy interesante esa doble vara, ¿no? Somos parte del todo, pero somos al mismo tiempo la autoconciencia del propio todo, ¿no? Que es lo que dicen ahí. El todo se refería con eso al Tao, ¿no? Que es la versión que tienen los taoístas, en ese caso, que era un cuento oriental. Viva el oriental. Sí. Que muchas veces aquí en Occidente lo tenemos un poco olvidado. Sí. Bueno, ahora cuando venga el técnico pondremos el audio de Ángels. Pues como clausurando el tema. Pero antes, bueno, dime, dime, Juan. También anunciar que vamos a comentar, bueno, esto lo tendríamos que haber dicho al principio del programa. Trataremos también un poco la actualidad sobre el tema de Palestina y las universidades, porque me he autonominado como corresponsal de universidades respecto a las acampadas que se están llevando a cabo. Así que más adelante os informaremos. Así que vamos a cerrar el tema del sufismo con un audio de Ángels hablando sobre Rumi, que es un gran filósofo. ¡Filósofo! ¡Hola! En otra ocasión, en un otro día, en un otro programa, Varen llegir así el programa Comunidad, Comunidad, la parte de darrere de un petit llibre, escrit per Rumi. Es diu Locos de amor. Y está en editorial en las cuatro fuentes. Rumi es un de los mayores clássicos de todos los tiempos. Va a vivir al siglo XIII, en Asia Menor. Y es cualificad como un sufi. Y diu el poema. Vuelve, por favor, vuelve, quien quiera que seas, religioso, infiel, hereje o pagano, aunque hayas hecho cien promesas y cien veces las hayas roto. Esta puerta no es la puerta de la desesperanza o la frustración. Esta puerta está abierta para todos. Ven, ven, tal como seas. Está chulo. Está impresa en una forma muy volátil. Dona un aire de dinámica y de cierta calidad. Comunidad. Els companys, avui hem parlat del sofisme en el programa Comunidad, Comunidad. I jo, en esta secció de què fem amb el fent què fem, volia compartir algo que per a mi és tan obvi, que és lo de ficar una safa, un poalet, una palangana, un cosi, en baix del grifo. Així, l'aigua de rentar-nos les mans la podem utilitzar per a l'inodoro. I en la pica d'escurar, pues, eixa aigua que queda de rentar totes les coses, pues, serveix per a que les coses que fiquem de nou brutes pues, estiguen a remullar. I és una manera de reutilitzar l'aigua o d'ampliar les possibilitats del seu ús. I pense que era bona idea comunicar-ho. I pense que ja està bé. Que ojalà puguem compartir un altre programa i que ojalà les portes s'eliminin, s'obriguin i puguem transcendir i reconèixer que este és un lloc preciós i que som sers molt afortunats i volem que este bé se compartisca per a tots els sers. Salut i alegria. Com fins? Fins aviat! Guau. Bueno, pues, nada. Ha sido dos en uno, ¿no? Mi intervención sobre el sufismo, muy buena. Y la sección quefem, amelfem, quefem. Qué grandes consejos. En mi casa, por parte mía, he de decir que tardé tiempo en ser consciente de que el agua que utilizamos se puede reutilizar porque, si lo pensáis, estamos utilizando uno de los materiales más valiosos del planeta para transportar residuos. Ya sea el váter, ya sea enjuagarte los dientes. Entonces, en mi casa se ha puesto ya un cubo, una safa, ¿no?, ahí abajo en la pila. Y mi padre y yo nos hemos adaptado súper bien, pero a mi madre le molestaba mucho. Ay, cuando vienen visitas, qué feo hace eso, no sé qué. Pues a mí me hace feo el hecho de no aprovechar el agua. Eso es hacerle un feo al planeta. Hombre, ya. Muy bien. Bueno, pues nada dicho esto, pasamos ya al tema de Palestina. Bueno, se está poniendo interesante la cosa porque, como sabéis, o si no sabéis, en Valencia hay dos acampadas. Una de ellas en la Facultad de Filosofía, en Blasco y Báñez, que es por parte de la Universidad de Valencia, y otra en la Universidad Politécnica de Valencia. La de la Facultad de Filosofía fue la cuarta de toda Europa que se llevó a cabo. Y, bueno, seguramente se disuelva para dejar paso y tener más tiempo para otras cosas. Y también, como Valencia tiene el privilegio de contar con dos, pues a lo mejor darle más energía a la de la UPV. Y, bueno, como a lo mejor os habéis enterado, algunos estudiantes se han atrincharado dentro con una barricada y todo y se han adueñado de la facultad y han dejado de hacer clase. Ya no hay personal trabajando. Incluso se han trasladado los exámenes a otras fechas. Vamos, que se han hecho con el centro. Una superrevolución, la verdad. Ah, ¿siguen allí o ya se han ido del edificio? Por lo que sé, hoy van a estar, pues eso, disolviendo la situación y demás. Y, bueno, también no quiero hacer demasiada primicia, pero comunicarán cosas a la sociedad. Así que muy atentos. Estaremos atentos a ellos. Bueno, yo quería comentar una polémica que ha sucedido en la acampada de Madrid. Para nuestra desgracia, la verdad, es una pena, pero un compañero pues fue, bueno, junto a otros compis veganos a una acampada de Palestina a Madrid, porque ellos tampoco están de acuerdo con el genocidio, ¿no? Y, claro, ellos son activistas por vocación y llevaron una mesa con una pancarta que decía si no eres vegano, eres un opresor. Cambia mi opinión. Por desgracia, no había mucha gente dispuesta a hablar con ellos y al final, pues, se sintieron tan ofendidos que los echaron. Los echaron de allí y, bueno, se han trasladado al Parque del Retiro a continuar. La verdad es que a mí me apena mucho como gente que está concienciada en una temática como es el genocidio, luego el genocidio indígena o la opresión sistemática de los animales no lo tienen igual. El genocidio animal. Dilo, si no fue mismo. Genocidio animal y genocidio indígena. Sí. Porque ambos están conectados. Entonces, nada, yo creo que hace falta mucha concienciación y está muy bien reivindicar lo de Palestina, ¿no? Pero también tenemos que hacer un poco de ejercicio de autocrítica. Hay que ser coherentes y no hipócritas. Sí. Y, bueno, también destacando eso, en muchas ocasiones, por no decir la mayoría en la que yo he estado, las comidas y cenas que se han llevado a cabo han sido veganas en su mayoría. Sí, eso sí. Más allá de quien quiera haberse cocinado otra cosa o lo que sea. Pero mayoritariamente comíamos vegano. Sí. También por un tema de practicidad. Porque habiendo tantos vegetarianos y veganos en los movimientos ciudadanos, ¿no? Sobre todo los más reivindicativos, es mucho más práctico directamente servir todo vegano porque es para todo el mundo, ¿no? Y, bueno, además que es más barato. Aunque nos digan en los medios de comunicación que es más caro, es mentira. tú basta con ir al supermercado y un kilo de garbanzos que cociéndose se transforman en cuatro cuesta un euro y muy poco en el super y tienes para comer tienes proteína para dos semanas con un euro y pico. Ostras, dos semanas, no sé cuántos garbanzos comes tú pero yo esos garbanzos me los como en una comida. Vamos. ¿Cuatro kilos de garbanzos cocidos? Sí, luego me acuesto porque me quedo muerto. Ya. Bueno, entonces eso. Me alegro de que cada vez haya más acampadas. Todo nace de la revolución y esperemos que la acampada de la UPV sea igual que la de la UV. Si no, mejor. O mejor. Sería genial pero bueno, ya con que sea igual ya nos va a parecer bien porque en general bien. En general bien. Sí que es verdad que yo coincidí que fue una asamblea difícil y no me sentí muy cómodo tal pero bueno, al final las del grupo de cuidados me atendieron lo mejor que pudieron porque yo me sentía un poco un poco integrado por así decirlo. Entonces las compañeras de la comisión de cuidados pues me ayudaron un poco a integrarme un poco más y eso en general bien. Estos ambientes generan un sentimiento de contemplación que permite pensar en la sociedad actual en la que vivimos. Más allá de actividades talleres y coexistencia que hay en estos ambientes también son ambientes en los que hay que saber estar no se permite la violencia y faltas de respeto y todo eso y bueno comentando el tema de este de talleres también se hacen incluso clases al aire libre yo presenciado una y también charlas de profesores charlas de profesores de historia contemporánea por ejemplo que que bueno tenemos el ejemplo de de un profesor que ha salido también por algún medio ahora mismo no dispongo del nombre porque lo tengo apuntado en mi móvil pero he grabado parte de una charla que hizo en una de estas jornadas por la tarde y y bueno básicamente nos comenta un poco la historia de del territorio palestino de cómo pues está bastante conectado a a las opresiones que estamos viviendo actualmente y también tuvimos la oportunidad de hacerle algunas preguntas como yo por ejemplo que le pregunté el origen de la bandera palestina si realmente era una bandera que fue creada en necesidad de de la ocupación de 1948 o si era previa a esa así que Rodri cuando puedas poner el audio antes de que pongas el audio es verdad hay que hay que acabar ¿no? si este profe bueno si claro hay que acabar también el programa antes de poner el audio te quería preguntar si este profe era era majo o sea fuera de lo que vamos a escuchar hombre pues el hecho de estar en ese ambiente ya indica la personalidad de ese tipo de profesor vale entendemos que era revolucionario ¿no? era un hombre bastante bueno está bien vale pues nada para para el fin de semana ¿quieres comentar tú qué eventos se van a hacer? pues mira el domingo sé que se va a hacer una manifestación por palestina lo que no sé es hora día ni nada pero si buscáis en redes BDS País Valencia seguramente encontráis información BDS PV o algo así sí no sé dónde se hará pero vamos concentración manifestación el domingo a tope por palestina a tope muy bien también quería comentar que la ILP no es mi cultura está yendo muy bien y y hemos hecho un calendario de eventos que para las personas que seáis adheridas pues podéis ver todos los todas las puntos de firmas y eso y bueno este sábado en concreto que sería sábado 18 puede ser oye es 17 sí vale tenemos para recoger puntos para recoger firmas concierto de Oques Grases de 6 a 8 luego la cuarta Fira Feminista en Jardín de Viveros de 12 a 10 luego Benagua Animal en Benaguasil cubierto por la Coordinadora Animalista de 10 a 10 de 10 de la mañana a 10 de la noche luego también tenemos la rusa Fira que será en el Parc Granero de 12 a 3 y de 5 a 10 y por último el concierto de Remember en el Parque de Cadecera que será de 4 a 6 en todos estos sitios ya está confirmado que va a haber personas recogiendo firmas además de los puntos fijos que podéis consultar en noesmucultura.org y bueno ahora sí pues tengo ganas de este finde porque vamos a visitar a Ángels en Lucena del Cid y es probable que grabemos contenido para la próxima semana ya que contaremos presencialmente con ella sí no dudaremos en grabar algo con ella y compartiroslo la semana que viene y bueno ya sabéis escribidnos al correo comunidad comunidad arroba gmail.com ahí ya así que nada hasta la semana que viene comunidad chao un interés humanidad no només es el genocidi es decir eso no estamos pensando que acabará cuando acabará el actual episodio de genocidi a Gaza estamos pensando también en l'apartheid l'apartheid es un crim de la humanidad Israel es un régimen d'apartheid fins y todo según los diferentes organismos de l'ONU Amnistía Internacional Human Rights Watch ONGs israelianes con Betselem ONGs palestines per descomptat etc. eso que quiere decir que estamos demandando que hasta que no se desmantela el régimen de la parte colonial israelí no puede haber ningún tipo de convenio ni de colaboración bueno podría decir muchas más cosas preferimos que preguntemos y que paramos un poco yo creo que he traído algunos puntos clavos para entender la cuestión palestina con la importancia de las complicitas en general y especialmente también así a prop en el ámbito académico en el ámbito universitario no sé si teniu comentarios preguntes sugerencias sí sería la tegua idea de lo que habría de ser o no ser el estadio para que si ha sido que se pareja tarde para que te puga para que te puga sentir la información buena pregunta buena pregunta Ahora, eso está por ahí siempre en la propia historia palestina Abans de la creación de l'Estat de Israel, en el 48 En las organizaciones palestinas, con una gran presencia de dones palestinas En muchas organizaciones, la primera organización después de la colonización sionista palestina Va a ser de dones no mixta, la Sociedad Ortodoxa de Juda Voy a trencar también mucha islamofobia de género y muchos conceptos que n'hi ha de prejudicios En ese momento, abans de la creación de l'Estat de Israel Las organizaciones palestinas demandaban el que se demandaba en cualquier otro lugar del mundo Que estaba encolonizado la independencia del país y la soberanía Y que todas las personas que vivieran allá tengan igualdad de condiciones Y ahora demanen lo mismo Yo personalmente creo que la vía sud-africana Es decir, que se acaba el régimen colonial de apartheid de neteja étnica y de genocidi Si puede ser también el más anticapitalista posible Pero claro, es que así, ojalá, puede ser todo de colp, ¿no? Pero es un poco más complicado en medio de un genocidi si ni tan sols aconseguimos aturar el genocidi Pero bueno, por si de caso Y cuando se va a derrotar la apartheid de Sud-Àfrica en una campaña muy similar a la del BDS D'aillamiento internacional, de boicot de productos, de hacer fuera a Sud-Àfrica de la FIFA, de los Jocs Olímpicos Sanciones de l'ONU, etcétera, etcétera Allá, todas las personas Eso no significa que no continúen las dificultades Precisamente muchas por la desigualdad económica y materialista En Sud-Àfrica continúa bien Pero al menos ya no existís un régimen de apartheid Todas las personas, siguen de un color de pelo, de una religión o de una otra Tenen igualdad de derechos Eso es la cuestión Que en el territorio del río al mar Puguen viure todas las personas, como han vivido durante milenios Siguiendo jueves, cristianos, musulmanes o de cap religión En igualdad de derechos Eso es la descolonización del régimen ¿Qué pasa? Que en un genocidi como el que estamos viendo ahora El peor genocidi de nuestras vidas El genocidi millor documentat audiovisualment per les seues víctimes i els seus victimaris El genocidi que pitjor parla de l'Atlantic Nord i dels nostres governants Cada vegada hi ha més gent que parla que és més possible que siga una solució algeriana No Sud-Àfrica Quina diferència és la solució algeriana? Que la immensa majoria dels colons van marxar Per a mi personalment no és la via ideal Però malauradament cada vegada més gent en algo tan terrible com és el genocidi Fa que ningú puga viure ahí per això Per tant jo crec que hem de pensar molt en aquestes dues vies, en aquests dos marcs Estem davant d'una història de colonització I el que està fent el poble palestí és evitar per la seva descolonització Això jo crec que és fonamental I el llenguatge dels dos estats del reconeixement de l'estat palestí No serveix absolutament per a res Al contrari, és desgastar i malbaratar discursos i energies Entre moltes altres coses perquè és inviable també I m'ha de dir que reconeix quin estat en quines fronteres En les del 47, en les del 67, en les d'Oslo, en les actuals Què van a fer en els 700.000 colons que n'hi ha a Cisjordània? Quan van llevar els 8.000 colons de la Franja de Gaza en 2005 Quasi se arma una guerra civil en Israel I això que es van donar 200.000 euros a cadascun perquè després se canviaran les colònies de Cisjordània Els colons se van posar braçalets grocs en l'estrela de David Com si fóra el genocidinàs I eren 8.000 I imagineu-vos ara que són 700.000 És a dir, els colons que n'hi ha ahir No van acceptar que n'hi hagi un estat palestí al costat I és impossible absolutament Per tant, jo crec que això és important El tema estan que m'ha agradat molt El tema de la comparació entre els bantustans de la sud-àfrica de l'Apartheid I diguem-ne les àrees ara mateix controlades per l'autoritat palestina A mi m'agradaria fer la pregunta de Quines més analogies podem trobar entre el règim d'Apartheid I el règim d'Israel Per una banda I per l'altra Com és possible que el règim d'Apartheid, per exemple Tingués una... Com a dir... Un suport... Jo dir... La fi del règim d'Apartheid Tingués un suport internacional tan potent Tingués un suport internacional tan potent Asistir prèviament a l'arribada d'Israel O va ser una necessitat crear-la després de la seva arribada? Te contestes ràpid Estos colors són colors que van àrabs Que ja s'utilitzaven, per exemple, en la primera... Ai... A veure què ha passat... Hola, hola... Ara? Ara... Ara... En la primera gran revolta àrabs, durant la primera guerra mundial Ja s'utilitzaven els colors blanc, roig, negre i verd I al llarg del mandat britani de Palestina Quan van estar els britanis del final de la primera guerra mundial Fins al final de la segona Ja se van començar a utilitzar banderes i estos colors Per a representar el nacionalisme palestí I la idea palestina És a dir, en els anys 20 i en els anys 30 Ja abans de l'estat d'Irael El tema és que, clar La resistència palestina se va multiplicar en l'exili Després de la neteja ètnica del 48 És quan es va crear la OAP L'Organització per al lliberament de Palestina OLP en castellà I ahir és quan, a partir de... Sobretot dels anys 60 Quan es va fer molt més coneguda La bandera palestina Els símbols palestins La clau El Jandala La branca d'Olivera Etc, etc O sigui, va Fins als anys 60 i 70 Podem dir que la causa palestina Era molt més desconeguda que ara De fet, en molts àmbits era el problema Ara-israelià en general Per això, el que fan les resistències palestines Després del 67 És fer actes d'acció directa espectaculars Com, per exemple Quan Leila Haller va segrestar un avió La primera dona en segrestar un avió comercial Això tenia... Clar, també estem parlant dels anys de les guerrilles Dels anys de plom Quan hi havia els anys de mig de la guerra de Vietnam Del Vietcong Després del triomf a Algeria De totes les guerrilles urbanes I les llatinoamericanes D'Ira, ETA I brigades roges, etc. I una de les claus aquí Era donar més importància És a dir, donar més importància a Palestina Palestinitzar el conflicte Per tant, els seus símbols I la seva idea Que una qüestió de l'alliberament palestina I no només en generar un enfrontament Entre els estats àraps i Israel Va ser cada vegada més important I més conem ¿Vale? ¿Te me hace la pregunta? Sí, per fa Que les neurones estan frechides No, dis-me El símil en la Sud-àfrica de l'aparge Clar, tu havia explicat l'exemple De los sustants y principales Entonces, yo valia Que tu donaves els exemples De en què se pareixen Tant l'aparge Que es va viure en Sud-àfrica Fins als anys 90 Fins ara res I el que estem vivint ara en Israel I per una altra banda També t'estava preguntant Que quina és la diferència Entre Sud-àfrica i Israel Perquè la comunitat internacional No estiga tan en contra Del régime israelià Com que estaven en Sud-àfrica Sí A veure Sobretot els últims 10 anys Hi ha molts estudis Que relacionen la Sud-àfrica de l'aparge I l'israel de l'aparge En els dos casos Estem parlant de colonialisme d'assentament És a dir Que hi ha una minoria blanca Que va des d'Europa a un territori No Com a Com a Per a viure un temps O per a saquetjar els seus recursos Com és el colonialisme de metrópoli El colonialisme clàssic Sino per a quedarse O sigui Ahí La invasió és una estructura No és un esdeveniment I el que funciona És la lògica de la eliminació En tots estos colonialismes d'assentament Canadà Estats Units Sud-àfrica Austràlia Nova Zelanda Per tant Boer No podia O no volia Expulsar a tota la població negra Fora de les fronteres Que considerava nacionales No podia O no volia Per això va a crear Expulsar el major número de persones possibles Fora de les fronteres I això és una diferència important En el sionisme israel Israel sí que vol Des del primer moment Expulsar el major número de persones possibles De fet crea una societat pròpia On de manera conjuntural Sí que utilitza La mà d'obra palestina Però moltes altres vegades no Abans de la creació de l'estat d'israel Ja crea ciutats Només per als colons jueus Per exemple Tel Aviv Tel Aviv és una colònia Sionista Creada en 1909 Al nord de la ciutat mil·lenària palestina De Jafa Per exemple I els seus habitants Són majoritàriament blancs europeus Que també n'hi ha una qüestió De discriminació intrajueva Els creadors del sionisme I els llibres del sionisme Són blancs europeus Anomenats eskenazies Però els que estan baix De la classificació intrajueva Són les persones jueves àrabs Anomenades misrahim I les persones Que procedixen sobretot d'Etiòpia Anomenats beta-israel o falhaixes Per tant també n'hi ha una discriminació interna Tots són jueus i jueves Però clar, també el racisme És sobretot el supremacisme blanc Així és el supremacisme jueu En nom del judaïsme Encara que no es represente I dins d'ahí el supremacisme blanc Per tant N'hi ha moltes similituds Entre la Sud-àfrica de l'Àparghe I la Israel de l'Àparghe Però la qüestió de lo que s'anomena El colonialisme d'assentament de Sud-Àfrica És s'anomena de plantació Que necessita la mà d'obra I no pot o no vol fer fora El major nombre de persones possibles Mentre el colonialisme d'assentament sionista israelià És colonialisme d'assentament pur Que necessita expulsar El major nombre de persones possibles Encara que conjunturalment utilitze Una part de mà d'obra Després Totes les lluites anticolonials Han combinat resistència armada I resistència no armada Totes Fins i tot les que tenen l'aureola De més pacífiques com la de Gandhi Contra el colombianisme britànic en l'Àndia En la Sud-Àfrica de l'Àparge Contra la segregació racial en els Estats Units Totes I per cert Fins i tot L'Assemblea General de l'ONU Sempre cal recordar-ho Han legitimat Varies vegades En diferents resolucions Que Tots els pobles Sota colonització Sota ocupació militar I sota invasió estrangera Tenen el dret a resistir Per totes les vies possibles Incloent Diu literalment La via armada Resolució 3070 De l'Assemblea General de l'ONU De 1973 I vàries posteriors Sempre cal Que el virus emporta Com dia La campanya similar de boicot Va ser llançada pel Congrés Nacional àfricà Entre finals dels anys 50 I principis dels anys 60 És a dir Que va tardar Trenta i pico anys Va haver trenta i pico anys De campanya internacional De boicot, desinversions i sancions A la Sud-Àfrica De l'Apartheid Ara portem No arriba 20 anys De la campanya de BD Què passa en el cas sud-àfricà? Clar, en el cas sud-àfricà Sud-àfrica no era un jiu Del capitalisme tecnològic I armamentístic com sí que ho és Israel Per tant, Israel té el suport De moltes empreses i transnacionals I poder financer capitalista Que també tenia en certa mesura A Sud-Àfrica i l'Apartheid Però prou menys Això és un factor fonamental Segon factor fonamental Com el moviment sionista I l'estat d'Israel Ha sabut molt hábilment explotar El patiment jueu Durant el genocidi nazi I l'historial de persecució Al seu favor A pesar de que Tot el que hem parlat De la quantitat d'aliances Que van tindre primer el sionisme I després Israel En jerarques nazis A pesar de que víctimes del genocidi nazi Supervivents d'Auschwitz Com Hedy Epstein Li van deixar nuet A una dona major En 2004 A l'aeroport de Tel Aviv Perquè protestava contra el genocidi nazi A pesar de que Marek Edelman L'últim gran heroi De l'aixecament del gueto de Varsovia Va ser silenciat per Israel Perquè s'oposava al sionisme A l'estat d'Israel I moltíssimes altres històries Que podem compartir un altre dia De gran heroïsme Jueu Antisionista Per tant, clar Jo crec que això són dos factors fonamentals La qüestió capitalista Com n'hi ha molts poders econòmics Que tenen interessos en invertir i exportar A través d'Israel I no tant en la Sud-Àfrica De l'aparge I això fa més difícil L'oposició de governs I d'altres actors A Israel En l'escenari internacional I en segon lloc El pes del genocidi nazi I l'explotació del patiment jueu Que hàbilment Ha fet Israel I l'explotació del patiment jueu I l'explotació del patiment jueu